El paro se realiza en el marco de una protesta nacional. Según la dirigencia de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT, la medida llegó a la Universidad Nacional de Tucumán con buen acatamiento. La reapertura de paritarias es uno de los ejes centrales de este paro. Es que según reclaman, la inflación superó notablemente el aumento obtenido. Un paro muy importante que está teniendo una significativa adhesión de la docencia universitaria, un promedio de 80% de acatamiento. Estamos reclamando hoy en toda la Argentina la reapertura a la paritaria. Hemos tenido una reunión el jueves pasado, 29 de septiembre, con el Ministerio de Educación. Lamentablemente el Ministerio dijo no tener respuesta satisfactoria a nuestros reclamos. Hay que tener presente que hoy la inflación es 36% y hemos tenido solamente un aumento del 25%. A fin de año la inflación será por encima del 43% y vamos a tener nosotros 34% en 3 cuotas. Corresponde un porcentaje adicional. Además el reclamo de un aumento significativo del presupuesto universitario. Burrich afirma que aumenta para el año que viene 44% el presupuesto universitario. Pero si los precios aumentan un 43% se darán cuenta que en términos reales vamos a estar con el mismo ahogo presupuestario que ya viene del gobierno anterior. Ariel Osatinsky, secretario general del gremio, asegura que si el gobierno nacional no llega con respuestas concretas a estos reclamos ya hay medidas previstas con un paro por 48 horas que podría ser incluso intensificado. Nosotros hoy martes 4 de octubre es un paro desde Tierra Fuega del Jujuy de las distintas federaciones de la docencia universitaria con nada histórica, con nada sumado en esta lucha. Ahora bien, la semana que viene ya hemos anunciado un paro de 48 horas para el día 13 y 14 de octubre. Sabemos que hay una reunión con el Ministerio de Educación para el día miércoles 12 de octubre. Lo que estamos reclamando es que esa reunión de una vez por todas haya respuestas satisfactorias. Un porcentaje adicional salarial, un aumento significativo del presupuesto, la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo y una problemática que hemos planteado ya en el Ministerio de Educación, la plena estabilidad laboral para los trabajadores de la Fundación Miguelillo. 140 familias cuyo futuro laboral hoy es totalmente incierto. Con nada histórica tiene un plenario de secretarios generales el viernes 14 de octubre en Ciudad de Buenos Aires en donde vamos a evaluar en función de las respuestas que haya del Ministerio de Educación, cómo sigue nuestro plan de lucha. Quisiéramos obviamente no profundizar, pero la respuesta está del lado del gobierno que hoy por hoy lo que está haciendo es descargando un ajuste brutal que no estamos dispuestos a soportar sobre nuestras espaldas.